Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Tu abuela te recalaba cada mañana de sábado. Pues sí, así es. Soy de Marchena, ahí cerquita de Alcalá. Y sí, es un pueblo de Casablanca. Y es verdad que mi abuela cada sábado me llevaba a un kiosco que había en la plaza, en la plaza Abasto. Y me compraba cuentos, pero vamos, todos los sábados. Sí, sí, así es. Así es como te iniciaste en el mundo del arte hasta que con 18 años fuiste transmitida en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Sí. Además también ampliaste tus estudios en Italia, ¿no? Para beber directamente de la obra de Botticelli, Mario Madelna Penitente de Donatello, por ejemplo. ¿Tu favorita? Es que me impactó mucho, me impactó mucho, porque no esperaba cuando entré allí en el museo, no esperaba que estuviera. Y cuando me la vi tan cerca y de frente me impactó, me impactó que me lleve una buena temporada, muy influenciada por aquella escultura. Bueno, además de pintar Macarena, también tienes un libro publicado, Nanina, cubre su cara, las aventuras de Nanina, es el libro que tienes. Sí, es que hace ya tiempo empecé a, yo no me considero escritora ni mucho menos, pero sí tenía la necesidad de escribir. Y entonces lo que hice fue una serie de libros de artistas y con una protagonista que es Nanina, de Nanina, y con un amigo que se llama Sí o Sí. Y entonces son las aventuras de una niña que tiene mucho miedo y no se atreve a salir, hace un montón de cosas, tiene muchos complejos. Y entonces su amigo sí o sí, pues le descubre un mundo nuevo, un mundo lleno de aventuras y es el que le da fuerza y le anima a que salga. Y es bonito. Estos libros los has ilustrado tú, supongo, ¿no? Sí, no, sí, son. Es que es al revés. No son textos ilustrados por ilustraciones, sino que es al revés, son. Las ilustraciones van acompañadas de textos. Ah, muy bien, muy bien. Y eso también es lo que vamos a poder ver con esta exposición, ¿no?, que se llama Proemarios. Bueno, no, Proemarios no, es Proemios. Ah, Proemios. Proemios, vale, pues entonces estábamos confundidos. Proemios, cuéntanos qué es lo que vamos a poder ver en esta exposición que inauguras esta tarde de la Casa de la Cultura. Pues mira, Proemios, técnicamente, está compuesto de, sobre todo de dos bloques, vamos, son tres bloques. Está, por un lado vais a encontrar óleos en lino, que yo lo considero como la parte del cuerpo, lo que es lo material. Y después tenemos papel, que es el alma, y todo ello está enlazado una cosa con la otra. El papel está enlazada, que el papel está trabajado con atrílico, después hay con la graf también. Eso en cuanto a técnica y después Proemios en sí es un proyecto que surge para intentar elevar un poco el nivel de conciencia. Y entonces en esa búsqueda, pues igual que en el otro cuento aparecía una ananina, pues aquí aparece una ancestrina. Y es ancestrina porque una de las etapas que tienes que pasar para llegar a, porque en realidad es un viaje hacia uno mismo, encontrarte a ti mismo. Entonces en ese viaje, pues tú tienes que sanar tu ADN, tu pasado, y por eso se llama ancestrina, porque una de las partes es el sanar tu árbol genealógico, ¿sabes? Entonces, pues eso es de lo que se trata la exposición. Es un proyecto complejo porque no solamente ha sido búsqueda de investigación sobre técnicas, sino también una investigación personal sobre uno mismo. Es decir, que es un proyecto que pienso que se va a encontrar identificado muchísima gente, en la que va a ver que son preguntas que nos hacemos todos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué sentido tiene la vida. Entonces yo creo que cuando te haces esas preguntas, al final te metes en un viaje y te das cuenta que al final la verdad está dentro de ti y que al final el camino que hacemos es para coger y para llegar a uno mismo. Como decía Demian en el libro de Germán Hay, verás que total, que yo me enrollo, que yo me enrollo mucho. No, pero quién mejor va a explicar su obra que la propia artista, ¿no? Macarena, son creo que muy pocos días para poder ver tu obra porque solamente va a estar expuesta hasta el 27 de octubre y es que cada uno de los cuadros que contemplamos de tu obra necesita de bastante tiempo para ir descubriendo todo lo que incluye ese cuadro, son imágenes que están un poco ahí como escondidas, ¿no? Porque tiene una segunda lectura. Una cosa, lo que yo he estado comentando antes, una cosa es la percepción mía y lo que yo he hecho en la obra y otra cosa es el que va a verla, ve cosas diferentes y tiene una lectura totalmente diferente, por ejemplo, a la que yo a lo mejor le he podido dar al cuadro. Es decir, que es una obra que está abierta, que no es un significado tal y esto es lo que vas a ver, ¿no? Sino que la obra está abierta de tal manera que el que llegue puede removerle algo que a lo mejor a mí no, yo ni se me ha ocurrido, ¿me entiendes? Entonces, está hecho de tal manera que no es explícito, pero sí implícito, hay una serie de elementos. Después os vais a encontrar, por ejemplo, estáis mirando un cuadro y ahora os encontráis a la lechuza o a una cabra, que son animales de poder de la cultura de lo que es el chamanismo. Que en cada momento de esa etapa, pues aparece este animal de poder que es el que te da aquí como la fuerza o el significado en ayuda, el significado de él en ayuda a lo que tú estás buscando en ese momento. Entonces siempre hay cosas por ahí que tú a simple vista no las ves. Entonces es algo, son cuadros que no te cansas de verlo porque todos los días al final descubres algo, ¿sabes? Sí, efectivamente. La sensación que nos da con cada uno de estos cuadros que podemos contemplar, que parece que te invita a entrar más a fondo todavía porque sabes que por ahí se te está escapando algo y viene a mostrarte un poco como que muestras tu interior, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que eso le pasa a todos los pintores o a todos los artistas. Al final la obra es parte de ti y tú eres parte de la obra. Es decir, sí, lo que tú sientes, lo que tú eres está en la obra. Yo no podría hacer otra cosa de otra manera porque soy así y tal cual soy se ve reflejado en la obra. Pero no yo, sino creo que a todos los artistas nos pasa lo mismo. El hecho de que sí, lo que tú acabas de decir, de que sí te introduces en la obra, si vas con la mente limpia, no delante de cuando te pones delante de mi obra, sino que cuando no traes ideas preconcebidas ni vas simplemente a coger y a disfrutar de lo que estás viendo, tanto en mi obra como en cualquier exposición a la que podamos ir, en definitiva tú te metes en el cuadro. Al final la idea es esa de que hay como una conexión entre lo que hay allí, entre el artista, entre quien lo mira, se crea como una especie de magia, una energía ahí, que si tú vas limpia para coger y para mirar la obra de quien sea, de cualquier artista, al final es como entrar en un mundo diferente. Es como cuando estás en el cine viendo una película, que al final estás dentro de la película. Claro. Macarena, ¿cuántas obras componen esta exposición que inauguras esta tarde? Pues mira, Proemio está formado por… son 28 obras. Son 28 obras. En la Casa de la Cultura se han puesto dos menos por espacio, porque había una obra que es muy grande, entonces se prefirió coger y hacerlo de esta manera. Entonces está casi entero, solamente son dos obras, pero tampoco rompen la lectura de lo que es el proyecto. Y son 28 obras porque quería que formaran el número uno, porque con este proyecto cierro una etapa, y entonces 28 es 28 y 2, 10, 10 es 1. Y para mí era importante que fuera así, entonces está estudiado desde primera hora para que ocurriera de esta forma. Es decir, que al final todo es 10, porque 10 también va hoy, que es el día de la inauguración. Es decir, que todo es… Y octubre, ¿no?, que también es… Y octubre, que es 10. Es decir, que yo creo que los ados del universo están haciendo ahí para que hoy sea un día bastante especial, porque parece que, no sé, se está rodeando todo, porque ha sido una casualidad que se vayan repitiendo los números así, como se me están repitiendo. Es decir, que genial. Así que… A dejarnos fluir y hasta que nos lleve donde no sean que llevar. Efectivamente. Bueno, pues nosotros entonces te auguramos un éxito rotundo con esta exposición a raíz de todo esto, Macarena. Pues muchísimas gracias, pero así será. Será lo que tenga que ser. Eso no te preocupes. Siempre es lo que tiene que ser. Además hay un cuadro que se llama así, tal cual es, es perfecto. Es decir, como es perfecto, aunque no lo veamos hoy, pero al cabo del tiempo nos daremos cuenta que es perfecto. Es decir, que dejarnos fluir, dejarnos llevar, porque imagino que el universo sabe en qué trajimanejes nos está vediendo. Además que es verdad. Además que es verdad. Bueno, pues como podéis comprobar todos los oyentes de Radio Guadaira, Macarena García Tejada, pues sigue un proceso creativo que va sobre todo influenciado por esa pasión, por la naturaleza, por las ciencias esotéricas, con esa espiritualidad que le estás impregnando a cada una de tus obras y eso es precisamente lo que cuando nos acercamos a ella podemos comprobar y podemos sentir sobre todo, porque no son obras tanto para mirar como para sentirlas. Gracias, gracias, gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a ti, Macarena, por haber atendido los micrófonos de Radio Guadaira. Muchas gracias, deshoro. Gracias, hasta luego. Y mucha suerte. Gracias, gracias, hasta luego. Bueno, pues nosotros seguimos a las 11 y 24 minutos de la mañana. Nosotros es que nos encanta que seáis vosotros mismos quienes nos expliquéis, claro, en qué consiste vuestro trabajo, ¿quién lo va a explicar mejor que uno mismo, no? Por eso cada día aquí en Alcalá Día a Día te conviertes en protagonista. La actualidad informativa de Alcalá contada por ti.